Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, hoy venimos con una nueva sección, como ya habéis visto en el título, se llama InfoES te explica, que es un poquito diferente, voy a contar un poquito la sección, es un poquito diferente a lo que es el InfoES responde, el InfoES responde es responder vuestras preguntas, me preguntáis ¿qué cámara es mejor?, ¿qué terminal es mejor?, ¿cómo puedo cambiar tal cosa?, o me preguntáis algo específico, pero lo contáis un poquito por encima, porque claro, en un vídeo tengo que hacer varias preguntas, esto es específicamente para explicaros algo, esto es el InfoES lo explica, ¿por qué?, porque va a explicar cualquier tema, por ejemplo, cosas que me decís, por ejemplo, yo, a ver, los gids contamos muchas cosas, como por ejemplo, es un Snapdragon 800 a 1,3 GHz, y es, bueno, es 1,3 GHz, ¿qué es?, ¿qué significa?, entonces estos vídeos están hechos para eso, para explicaros, por ejemplo, ¿qué son los GHz?, ¿qué es un megapíxel?, un poquito más extenso, de hecho yo hice un vídeo explicando varias cositas, lo voy a dejar por aquí, o no, por aquí, no sé por qué lado, lo voy a dejar uno de los dos, para que veáis que hice como unas 20 preguntas de gente que me preguntaba cosas, y la hice, pero esto es específicamente para coger un punto de una cosa y explicarla para que no suena chino, para que no se engañen, hoy vamos a hablar sobre el IP, que bueno, muchas veces hablamos de, este terminal tiene la protección IP67, y bueno, IP67, pero bueno, ¿eso qué es?, ¿qué es resistente al agua y al polvo?, sí, pero ¿cuánto?, ¿cuánto es resistente al agua y al polvo?, ahí vamos a, hoy vamos a explicar eso, que es resistencia, que es la protección IP, IP son las siglas de International Protection, lo que realmente quiere decir es Protección Internacional, y se basa en, lo que está basado realmente es en terminales eléctricos, está muy hecho para lo que es la carretera, vehículos que, claro, se meten por barro, que tiene polvos, o se puede, o un coche lo lavas, que las cosas que estén dentro, las cosas eléctricas, tengan esa protección, para que, claro, imagínate que tienes un coche y no tiene ninguna protección contra el agua ni contra el polvo, lavas el coche en tu, lavas el coche con agua, y te deja de funcionar, por ejemplo, el cuenta kilómetros, o te deja de funcionar, por ejemplo, el imperador de la brisa, o te deja de funcionar, yo qué sé, algo que vaya eléctrico, la radio, alguna cosa, entonces está hecho para eso, para que aguanten presiones de agua y tal, está basado en dos partes, IP, que es International Protection, como hemos dicho, y luego dos cifras, dos dígitos, el primer dígito y el segundo dígito, el primer dígito lo que cuenta es el polvo, la protección al polvo que tiene, 0 ninguna protección, 6 la máxima protección, y luego el segundo dígito es 0 ninguna protección, y el 7 la máxima protección, quiere decir que, por ejemplo, IP 67 tendría la máxima protección, IP 67, no perdón, perdón, IP 68 la máxima protección, perdón, IP 68, IP 68 es la máxima protección, cuando cogemos un smartwatch, o cogemos un teléfono, como por ejemplo los Z, que son los primeros, bueno, los primeros que, así conocidos, que salieron con la protección, hay cámaras de foto, como por ejemplo, de Canon, que tienen protección también al agua y al polvo, hay una, creo, también de Nikon, que tienen protección al agua y al polvo, para irse por el desierto, para, por ejemplo, si están en el Amazonas haciendo fotografía, que aguanten el agua y la presión, entonces, va por dos dígitos, el primer dígito, como os he dicho, hablaría solo de la protección al polvo, y el segundo dígito, de la protección al agua, ahora vamos a ver, dígito por dígito, cuánta protección tiene, por ejemplo, si hicimos IP 00, es que no tiene ninguna protección, IP 10, es que tiene un grado de protección de polvo, pero ninguna del agua, IP 11, un grado de protección de polvo y un grado de protección de agua, IP, por ejemplo, 4 4, el grado de protección 4 de polvo y un grado de protección 4 de agua, IP 47, por ejemplo, grado de protección de polvo 4 y un grado de protección de agua 7, el máximo de polvo es 6 y el máximo de agua es 8, entonces, vamos a ir punto por punto, vamos a empezar por el primer dígito, que es el del polvo, hasta el número 7, hasta el número 6, y luego del agua hasta el número 8, IP 10, o sea, 10, quiere decir que en una esfera de 50 milímetros debe entrar poco polvo, o sea, entra algo de polvo, pero entra poco polvo, no todo el polvo que tendría que entrar, pero entra poco polvo, es una protección que son realmente 5 milímetros, o sea, 5 centímetros, porque son 50 milímetros de la esfera, y entra un poquito de polvo, luego está el número 2, que es IP 20, por ejemplo, IP 02, que es en 15 milímetros, entra un poquito de polvo, pero solo en 15 milímetros, y lo que dice es que entraría un poquito más de polvo, pero no tiene que entrar por completo el polvo, o sea, si hay una ráfaga de polvo, entraría un poco, pero no entraría todo el polvo completo, luego está IP 30, o sea, IP 30, el número 3, que no entraría nada de polvo, tendría una esfera de 2,5 milímetros, y no tendría que entrar nada de polvo, echar un chorro de polvo en la prueba, no entra nada de polvo, luego IP 4, o sea, IP 40, el número 4 quiere decir que en un milímetro no entraría nada de polvo, o sea, no puede entrar nada, ni lo más mínimo de polvo, echaría una ráfaga de polvo, y en un milímetro no entraría nada de polvo, después estaría IP 5, o sea, IP 50, porque el 0 no lo vamos a contar, que es el agua, que vamos a dejarlo para después, y quiere decir que sí que te va a entrar polvo, pero que no tiene que fallar nada, o sea, por ejemplo, tú tienes un vehículo y al guardabarros, a la rueda, algo que tengas ahí que es eléctrico, le va a entrar polvo, pero tiene que seguir funcionando perfectamente, aunque le entre el polvo, entra polvo, pero funciona perfectamente, y luego está la máxima, que es el IP 60, o sea, el IP 6, que no entra nada de polvo, no entra polvo, o sea, tú echas muchas ráfagas de polvo y no entra polvo por ningún concepto, o sea, protección está totalmente hermético, no entraría nada de polvo. Ahora vamos con el agua, IP 61, que sería que no entraría nada de polvo, pero sí puede entrar algo de agua, quiere decir que si hay un goteo de algunas gotas encima del smartwatch, o encima del dispositivo tecnológico que tenga esa protección, IP 61, a dos centímetros echa un goteo de agua, pues, que funciona perfectamente, pero es un goteo, unas gotitas de agua que te pueden caer en un momento indicado a menos de dos centímetros, entonces, esa es la protección que tiene. Si nos vamos al IP 62, esto explica que los chorros que caen, los chorros, realmente el goteo es unas gotitas pequeñas, si no caen por un valor de más de diez minutos, si está entrando una gota, una gota, una gota, una gota, y no pasa más de diez minutos, no entra el agua, eso sí, si pasa más de diez minutos, la gotita llega a entrar, entonces es una protección más o menos pequeña, es IP 62. Si nos vamos a la protección IP 63, aquí pasamos de un goteo a un spray, un nebulizador, un spray que echamos en un grado de sesenta grados, o sea, en un ángulo de sesenta grados, durante doce minutos, y no tiene por qué entrar nada de agua, es como una pequeña nebulosa, un poquito de aguita que fulminas al terminal, y no tiene que entrar. Estábamos con el primero, del uno al dos, que era solo gotitas de agua, y ahora es un poquito de chorreo, no chorreo fuerte, sino un poquito de nebulizador, un poquito de un spray que echa un poquito de agua. Ahora vamos con el IP 64, o sea, 6 de polo, como hemos dicho antes, el 4 de agua, estos son chorros de agua, pero no superior a once minutos. Si tú traes unos chorros de agua, uno típico se aplica dura, chorros de agua, aguanta, pero no más de diez minutos. En cuanto pasen diez minutos, ya no se hace encargo de que sea la protección esa. Ahora vamos con el IP 65, lo que dice es que aguanta más los chorros, pero no tienen que ser ni la distancia mayor de tres metros, ni más de once minutos. O sea, el chorro tiene que caer a tres metros, como mucho, tres metros de distancia, y no más de once minutos, si no, ya empezaría a entrar agua. Ahora vamos con el IP 66, aquí ya los chorros son más fuertes del agua, pero no tienen que ser más de treinta kilómetros por hora. Quiere decir que el chorro no puede ir a una potencia de más de treinta kilómetros por hora, si no, sí que entraría agua. Y no sea superior a once minutos, porque si sea superior a once minutos, ya entonces sí que entraría el agua. Es la protección IP 66, seis del polvo y seis de agua. Ahora vamos con la vamos con la que es la protección IP 67, que es la que tiene casi todos los teléfonos y los relojes. Quiere decir que de polvo no entra nada, y de agua se puede ser un sumergir, treinta minutos a menos de un metro. Siempre hablamos de agua. No hablamos de agua, por ejemplo, agua con sal de la playa, o si le entra, si te cae un chorro de de algún líquido, por ejemplo, Coca-Cola o un zumo, eso no lo proteges, solo con agua dulce, agua normal de grifo. Entraría treinta minutos debajo del agua y un metro de profundidad. No te puedes ponerte a bañar en una piscina, ni nada, porque la protección es durante solo un metro. Es por si te duchas con él tranquilamente, o sea, está lavando cualquier cosa con el reloj puesto que es protección al agua con el móvil, no tienes ningún problema, pero en cuanto tú te sumerges más o te vas a la playa, que el agua tiene sal, ya esa protección no vale para nada. Es protección IP 67, protege totalmente el polvo y el agua lo protege hasta un metro de profundidad durante treinta minutos. Y ahora vamos con la máxima protección. La próxima protección es IP 68, quiere decir que tú ya te puedes sumergir perfectamente con el terminal debajo del agua, sin problema, estar todo el tiempo que quieras. Aquí les ocurren un poquito en salud porque cada fabricante tiene su metodología. Un fabricante dice, sí, pero por ejemplo, a ocho metros y no más de cuatro horas. Sí, pero por ejemplo, son los relojes estos submarinistas, ahí te explican por ejemplo, a más de 25 metros y más de cuatro horas se rompe. Entonces el 8 ya es un poquito complementado. Si el 7 era 30 minutos a un metro de profundidad, el 8 ya es, te especifican un poquito. Según el fabricante, el 8 está sujeto a lo que te diga el fabricante. Entonces cuando comierais un teléfono que os diga, ¿es resistente al agua? Le tenéis que preguntar. Sí, sí, es resistente al agua, pero ¿qué protección? IP 65, pues ya sabéis que son un nebuleo, son un poquito de chorrito de agua. IP 66, apóyase que es un poquito un chorro más fuerte. IP 67, apóyase que me puedo sumergir un metro. IP 68, ya sé, pues dime cuánta profundidad y cuántos metros me puedo meter. Entonces, para que no se engañen, esta es la protección. Lo que siempre hablamos de IP 60 y esto es lo de IP 60. Creo que lo explica bastante bien. De todas maneras, os voy a dejar por aquí una tabla, os voy a dejar abajo en la descripción una tabla donde os dicen las cantidades para que lo veáis. Y nada, si os sigue gustando lo del info se explica, os explicaré muchas más cosas sobre la tecnología. Bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Venga, hasta luego!